El gobierno de Nicaragua, desde que regresó al poder en el 2007, ha decidido desafiar a la comunidad internacional, sobre todo a los organismos de derechos humanos, de impedirles ingresar al país, dijo el ex embajador Mauricio Díaz. La negativa se debe a un principio manido, mal interpretado, o mejor dicho, al deseo de evitar que Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, sea auscultado, sea observado, sea analizado a la luz de sus compromisos jurídicos internacionales. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de cualquier otro organismo que haya pretendido tener una presencia para monitorear la situación, tanto en materia como de derechos humanos, como en materia de obra de salud pública. Díaz agrega que espera no equivocarse, que el objetivo del gobierno es promover un contagio masivo y prepararse a futuro para decir que Nicaragua afronta una emergencia sanitaria y dejar a un lado todas las demandas. Los famosos crímenes contra la humanidad, las violaciones de derechos humanos que están debidamente documentadas por el grupo internacional de expertos independientes, por el mecanismo especial de seguimiento a la situación de Nicaragua, por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y por cualquier organismo que haya podido ver lo que en nuestro país aconteció. Entonces, no nos extrañemos que no quieran permitir que ingrese a nuestro país ni la OPS, porque está aquí pero no tiene mayor incidencia en la verificación, en la constatación del impacto de la pandemia, y que nos podrían estar ayudando, por ejemplo, para atender esta situación que se nos está dando en la frontera sur con Costa Rica, en Guatemala, donde tenemos otro grupo de migrantes nicaragüenses que pretenden regresar a su país y que con lo único que he encontrado es con un muro de contención gubernamental que pareciera no estar interesado en el retorno de nuestros compatriotas, que la están pasando realmente muy duro. Noticias 12, Darlen Tellez.